El único presátido de Platanera que lo hace trabajar los domingos ¡Echen Café! Tienes ganas de echarme una duchita y una bolsa de churros ¡Oh! Los churritos ahora A ver, voy a poner a Cobo, voy a poner a Orlando también para ir viendo a ver que van viendo A ver, las retransmisiones No, pero aquí hay unos cuantos, coño No has abierto, ¿verdad, Dai? Acaba de abrir ahora Puy, ¿y cómo hago para ver todo esto si tengo... mi madre? A ver Carlos Martín No, yo no sé bien Agustín Freitas marcó otro, no hay ahí Le va a tocar reiniciar a Miguel ¿El qué, perdón? Salme volviendo ¿Eh? No, no reseteo Sal de tu server ¿Y sal de Luno? Oye, Aridai, por ejemplo, tú me lo explicaste, para salida Sí El copiloto me pone de cuenta atrás, salgo cuando la cuenta atrás termine o cómo lo pongo a Eso sí que no sé, Miguel lo sabe mejor Miguel, los chicos, qué procedimiento van a hacer en salida ¿Qué le van a decir? Cuando piques en control de Dario Y se continúa hasta la salida Y cuando llegues a la salida te dice, en tal minuto, sale Y ya te cambia el canal de carrera ¿Tú tienes activado el reloj, Ione? Yo creo que sí, que lo activé Me lo explicó un compañero aquí el otro día Vale, pues... Vale, mira, vamos a problemas otra vez y te lo explico fácil 5, 4, 3, 2, 1 Ya, 40 Derecha 3 menos De izquierda 4 250 Derecha 2 menos Reduce 200 Cuidado para la horquilla izquierda Reduce 300 Cuidado para la horquilla derecha Reduce Reduce E izquierda 6 70 Derecha 2 Bates Reduce Para izquierda 6 Muy larga Se abre esta tierra Atención Derecha 5 menos Cuidado para la horquilla izquierda 50 Derecha 6 Derecha 6 Garga 200 Derecha 6 Garga No ataques Derecha 5 E izquierda 6 Derecha 6 Reduce Derecha 5 150 Derecha 5 Garga Derecha 5 Reduce Izquierda 4 menos, derecha 5, larga, para izquierda 4 más, larga, se cierra, izquierda 4, 40 Atención, cuidado, para derecha 4, larga, se cierra, izquierda 6, larga Derecha 6, 50 Atención, izquierda 6, 40, atención, yorquilla derecha, calca, izquierda 6 más, izquierda 5 Izquierda 6, 40, izquierda 5 menos, larga, derecha, 50, para derecha 4 más Y derecha 3, larga, se cierra, reducen, de izquierda 4 E izquierda 3 menos, para derecha 5 E izquierda 4 más, derecha 3, larga, se cierra, 40 Reduce, para izquierda 2, muy larga, se abre, se cierra 60 Izquierda 4 menos, reduce, derecha 5, larga, se cierra Atención, cuidado, izquierda 2 menos, reduce Y derecha 3 menos, muy larga, se abre Atención, izquierda 4 menos, se cierra, 40 Reduce, y derecha 4 E izquierda 4 menos, 60 Derecha 6, izquierda 5, para derecha 6, alta Izquierda 3, muy larga, se abre, se cierra, 40 Derecha 2 más, larga, se cierra, 40 Reduce, para izquierda 4, muy larga, se abre, se cierra Para derecha 4 menos, 200 Izquierda 4, se cierra Reduce, derecha 5 más, 40 Para izquierda 6, derecha 3, larga, se cierra, 40 Reduce, e izquierda 4 más E izquierda 4, se cierra, 40 Derecha 6, izquierda 5, 50 Para derecha 4, reduce, e izquierda 4 más 300, para atención, cuidado, izquierda 3 Reduce, reduce, reducen, reducen Derecha 4 más, 250 Atención, izquierda 5, para derecha 3 más Lárga, ¿Crito Herrera? ¿Eres Cristo o eres Sir Chisto? Bueno, sé, niño, va a pedir, se cierra, 40 Reduce, se cierra, 40 Izquierda 4 más Yo estoy No, bueno, ahora tiene 20 Míralo 300, izquierda 2 menos, muy, muy larga, se cierra Reduce ¿Por qué se te veía, madre? Ahora sí está bien Ahora sí está bien 70 No hay tiempo de ir al baño, ¿no? No hay niña Hombre Izquierda 6 120 Derecha 3 más Muy, muy larga, se cierra Reduce Por izquierda 4 más De derecha 5 Siempre me ha hecho ilusión saludar en un directo Izquierda 4 menos Muy larga 40 Reduce A ver si se ríe Izquierda 6 Larga Se abre, se cierra 50 Derecha 3 menos 40 Por izquierda 6 No estoy ríe, tío, mire Que nada No hay nada Izquierda 5 Larga Se cierra Derecha 3 más 40 Reduce Izquierda 5 Larga Se abre Derecha 5 60 Meta Reduce Está tenso Eso como una escopeta al aire ¿Eh? Estás tenso, en el directo se te ve tenso La gigante se te atraganta Las he pasado todas menos esta, tío Ahora me intenté frenar más tarde y que va Hay que frenar pronto Bueno, voy para adentro Me parece difícil el Porsche, ¿eh? Se ve difícil, ¿eh? Sí Sí, sí Es complicado Voy a entrar ya porque me quedan 3 minutos Venga, suerte A ver La parte La primera parte es la más chunga con el Porsche Control horario Buenos días, chicos Empezamos el rally de Telde Control horario a las y 57 Buenos días Hola, buenos días Vamos a ver qué tal primer trámite Sí No, no, no No, no hace falta cargarlo Ellos te ponen el setup por defecto No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Vamos! Adai Koba, control horario Buenos días Control horario correcto, salimos a las 00 Vale Vale Ok Buen día chicos Buen día Ahora me cambian de... ¿no? Me cambian de... Estoy en ahí Vale, vale Listo 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 terms Izquierda 4 más, 300, para atención, cuidado, izquierda 3, reduce, y derecha 4 más, 250, atención, izquierda 5, para derecha 3 más, larga, reduce, izquierda 4 más, 300, izquierda 2 menos, muy larga, se cierra, reduce, 70, izquierda 6, 120, derecha 3 más, muy larga, se cierra, reduce, para izquierda 4 más, derecha 5, izquierda 4 menos, muy larga, 40, reduce, izquierda 6, larga, se abre, se cierra, 50, derecha 3 menos, 40, para izquierda 6, izquierda 5, larga, se cierra, derecha 3 más, 40, reduce, izquierda 5, larga, se abre, derecha 5, 60, meta, reduce, Sí, la primera, la primera ha pasado, perdón. Sentí raro, sentí raro al principio, pero no, 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 no. Muchísimas gracias Adri por esa, por esa sub, tío, enorme. Bueno, vamos al tramo 2 A practicar el tramo 2 Que es un sufrimiento Por el follow Vamos a ver Bueno, al menos No salió Del todo mal Pudimos llegar, que es lo más importante Con este goji y estos tramos Lo más importante es llegar Bueno, vamos para el río otra vez Salimos a la de 57 de nuevo Tenemos 50 minutos para la del pasado Hay que desconectarse en algún sitio en concreto O vale cualquier lado Yo llegué hasta el final, no sé No, da igual, con eso no te vuelvas loco Yo estaba mirando el directo también Vale, gracias Vale, lo noté raro otra vez al principio No sé No sé qué mierda es esta No sé qué mierda es esta Ya está el YouTube caminando Ya está el YouTube caminando Ya está el YouTube caminando Este tramo no lo habías probado ¿Qué pasa, Dai? Dos pasadas le vi antes En el entreno Vale, ¿cómo lo ves? Uff, está jodido Chungo Chungo, ¿verdad? Está jodido Vale, vale, vale Pero guapo, guapísimo Muy guapísimo Vale 5, 4, 3, 2, 1 Ya Interesta 4 Izquierda 5 Interesta 3 Reduce Para izquierda 3 Baches Interesta 5 Atención Interesta 4 menos 50 Cuidado y horquilla izquierda Para derecha 3 más Larga E izquierda 6 Larga Atención Se cierran para horquilla Interesta 4 menos Interesta 4 Derecha 2 Larga 40 Cuidado y horquilla izquierda Interesta 2 menos Dice los tiempos 70 Izquierda 6 10 Atención Interesta 4 Segunda Interesta 4 Interesta 40 Para izquierda 4 Interesta 5 Para izquierda 5 Se cierran 4 70 Atención Izquierda 5 Cuidado y horquilla derecha Larga Se abren Se cierran Sí, sí Cuidado y horquilla izquierda Izquierda 4 menos Interesta 6 más Izquierda 5 menos Para derecha 4 Interesta 4 menos Izquierda 3 Interesta 3 Izquierda 6 más Atención Interesta 6 más Izquierda 3 Larga Se abren Se cierra Interesta 3 más Larga No ataje Izquierda 4 menos Para derecha 5 Larga Atención Interesta 2 menos 40 Reduce Izquierda 3 menos Atención Interesta 4 menos Alta Izquierda 3 Interesta 6 más Izquierda 6 50 Para derecha 4 más Por derecha Interesta 4 Para derecha Izquierda 5 más Alta Izquierda 4 Interesta 5 menos Izquierda 5 menos Izquierda 3 3 3 Izquierda 3 menos Y Interesta 4 menos Atención Izquierda 6 más 50 Izquierda 3 Larga Izquierda 4 Y lo haga Ale, que eso le pasó antes a otro Para derecha 4 No ataje E izquierda 3 más Para izquierda 5 menos Cuidado, Yorquilla, derecha menos E izquierda 2 Por eso no funcionó antes tampoco Y derecha 4 E izquierda 4 Para derecha 3 menos E izquierda 3 más Y derecha 6 más Para derecha 3, larga Se cierra 2 Derecha 3 menos E izquierda 40 Para izquierda 4 Atención, Se cierra Atención, Yorquilla, derecha Vale, mira a ver ahora Derecha 5 menos Izquierda 4 más Para derecha 5 Atención, izquierda 4 menos Alta Reduce, izquierda 3, larga Cuidado, Se cierra 2 Derecha 4 más 40 Ahí, una pregunta Vamos a programar para decir Que me lo puedo hacer Por eso no De izquierda 4 Para derecha 3 menos E izquierda E izquierda 4 menos Para derecha 3 menos E izquierda 3, larga Para derecha 4 Muy larga De abre, Se cierra 70 Atención, no ataje Izquierda 3 Cuidado para Orquilla derecha más 40 Reduce E izquierda 6 Atención, y derecha 4 Se cierra Para izquierda 2 más Larga Por puente E izquierda 3 50 No, no, no No se ve No se ve No se ve Es decir Para izquierda 6 Atención, derecha 4 más Larga Se cierra 40 E izquierda 2 Ah, aquí dice Vale, vale Y derecha 4 más Vale, vale Pero, tal de hacer Controla Muy bien, Fabio Derecha 6 más 50 Izquierda 6 50 Izquierda 6 40 Atención, cuidado Atención, yorkita Derecha 50 110 Atención, izquierda 6 Más Izquierda 3 Menos 40 Joder, vale Reduce Izquierda 3 Larga Juntándose Cierra 2 Pero, voy para allá Izquierda 3 Izquierda 6 Para derecha 6 Para izquierda 5 120 Izquierda 4 Más Reduce 80 Izquierda 3 Ataja Y derecha 6 Izquierda 3 Más 40 Reduce Para izquierda 6 Más Derecha 4 40 Reduce Izquierda 5 40 70 Derecha 6 Para izquierda 6 Atención Para derecha 5 Menos Se cierra Izquierda 6 Y derecha 6 Izquierda 6 Más 60 Izquierda 6 Larga Se cierra Derecha 5 Menos 50 Para izquierda 4 Menos No ataquen Y derecha 5 No ataquen Ya sé cuál es Pues quizás Es lo que pasa Que ustedes me pusieron 70 Izquierda 4 Menos Se cierra Derecha 5 Derecha 3 40 No se te ve Reduce Izquierda 2 Y derecha 4 Menos Izquierda 5 Más Por izquierda 5 Más 200 Derecha 5 Reduce Izquierda 5 Menos Para derecha 5 Izquierda 4 Menos Reduce Derecha 5 Derecha 6 40 400 Metas crucifix Descere ISO alid EH Depe Z Pod Para Pod 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 5, 4, 3, 2, 1, ya. Si derecha 4, izquierda 5, si derecha 3, reduce, para izquierda 3, baches, si derecha 5, atención, derecha 4, menos, 50, guardando y horquilla izquierda, para derecha 3, más, larga. Bueno, con el mar, ¿cómo te parece? Conducido, e izquierda 6, larga, atención, se cierra, para horquilla, si derecha 4, menos. Derecha 2, larga, 40, guardando y horquilla izquierda, y derecha 2, menos, y después te vas a la, tienes que irte al último. Izquierda 6, 10, atención, derecha 4, reduce, derecha 4, 60, 40, para izquierda 4, y derecha 5, para izquierda 5, se cierra 4, 70, atención, izquierda 5, cuidado y horquilla derecha, larga, se abre, se cierra. Cuidado y horquilla izquierda, izquierda 4, menos, si derecha 4, menos, si derecha 3, izquierda 3, izquierda 6, más, atención, si derecha 6, más, izquierda 3, larga, se abre, se cierra, si derecha 3, más, larga. No ataje, no ataje, izquierda 4, menos, para derecha 5, larga, atención, derecha 2, menos, 40, reduce, izquierda 3, menos, atención, si derecha 4, menos, salta, izquierda 6, y derecha 6, más, izquierda 6, 50, para derecha 4, más, 60, salta. Izquierda 4, y derecha 5, menos, izquierda 5, menos, si derecha 3, e izquierda 3, e izquierda 3, menos, si derecha 4, menos, atención, izquierda 6, más, 50, si derecha 3, larga, se izquierda 4, para derecha 4, no ataje, e izquierda 3, más, para izquierda 5, menos, cuidado y horquilla derecha, menos, reduce, e izquierda 2. Con el morro, con que te pase de la primera línea. Si derecha 4, de izquierda 4, para derecha 3, menos, si derecha, e izquierda 3, más, si derecha 6, más, para derecha 3, larga, se cierra 2, derecha 3, menos, si derecha 40, Miguel Cabral, Para izquierda 4, para izquierda 4, larga, atención, se cierra, para horquilla, atención, y horquilla derecha, y derecha, y derecha 5, menos, si derecha 6, más, para derecha 5, atención, izquierda 4, menos, salta, reduce, e izquierda 3, larga, se cierra 2, derecha 4, más, 40, E izquierda 4, para derecha 3, menos, izquierda, izquierda 4, menos, para derecha 3, menos, e izquierda 3, larga, para derecha 4, muy larga, se abre, se cierra. 70, 70, reduce, atención, no ataje, izquierda 3, cuidado para horquilla, derecha, más, 40, reduce, e izquierda 6, atención, y derecha 4, se cierra, para izquierda 2, más, larga, por puente, E izquierda 3, más, y derecha 4, más, y derecha 6, atención, derecha 4, más, larga, se cierra, 40, e izquierda 2, más, y derecha 4, más, Derecha 6, más, 50, izquierda 6, más, 50, izquierda 6, 50, izquierda 6, 40, atención, cuidado, atención, y horquilla, derecha, 50, 110, Sergio, Atención, izquierda 6, más, izquierda 3, menos, 40, reduce, y derecha 3, larga, se cierra, 2, e izquierda 3, Y derecha 6, para derecha 6, para izquierda 5, 120, izquierda 4, más, reduce, 80, izquierda 3, ataja, y derecha 6, izquierda 3, más, 40, Reduce, para izquierda 6, más, derecha 4, 40, reduce, y izquierda 5, 40, 70, derecha 6, para izquierda 6, atención, para derecha 5, menos, se cierra, e izquierda 6, Y derecha 6, izquierda 6, más, 60, e izquierda 6, larga, se cierra, derecha 5, menos, 50, para izquierda 4, menos, no ataje, y derecha 5, Y derecha 5, 70, izquierda 4, menos, se cierra, y derecha 5, derecha 3, 40, Me refiero que, para que lo vean, que en la perspectiva, se cierra, se cierra, se cierra, porque tiene 6, 30, seguramente porque el formato, Y derecha 4, menos, por aquí 6, un punto, en lugar de dos puntos, 30, por más, Izquierda 5, más, por izquierda 5, más, 200, derecha 5, Y derecha 5, parece 3, 0, la perspectiva 6, Reduce, izquierda 5, menos, para derecha 5, izquierda 4, menos, Derecha 6, 40, 400, meta Doble punto, y punto Eh, a ver los tiempos, ño, Ruy Loba Y, sí, 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 sí Y Kevin González, ño, le ganó a Bello Y a Belos Idrona, ringing Stor Rivero, y Rental Eh, 6, 54 Algo le pasó Ño, le metió 28 Ahora vamos al tramo que Vas ganando este river Oye, el El segundo tramo Cuando llegas a meta Si, si entras a fondo te llegas Contra la valla, al fondo El segundo tramo Va al sequillo, los picos Agüeta, papá Va al sequillo La meta, la meta, la meta Si, si, hay que frenar antes para entrar al Así, al parking O sea, no vale llegar y chocar Al fondo No, 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 porque tienes que llegar al parking Avísalo Ponlo en aviso, Miguel Para que no haya jaleo Es que la gente va a entrar a fondo ahí Pero espérate, yo no sé Donde me estás diciendo A la meta, vale, si, si, si Yo también, si, la recta final Hola, buenas Para entrar al servidor Si Tienes que irte a servidores Aquí a la izquierda En Rally Ciudad de Telde Servidores Y le picas en el que te toca a ti Hay tres Pues no sé tú cuál es Si el uno, el dos, el tres A la izquierda A la izquierda, debajo de donde estamos nosotros Hay un apartado que es Rally Ciudad de Telde Avisos, documentación, descargas, esquinas, problemas y servidores Servidores, ok Vale, y te salen tres Vete al que te toque a ti Y para dentro Perfecto, muchas gracias Venga, nada, nada, nada Chao, chao Hasta luego Venga, chao, chao Hala, chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao como van los tiempos donde se pueden ver a todos te lo digo lo prefiero ver tú me lo dice vale ruido a 552 6 blanco 553 726 006 para los primeros 8 en otro raro cuando empiezo yo creo que es la latencia está de la física aquí estoy a 5% y perfecto y cuando entro al servidor me sube sube a 10 e incluso a 20 y lo noto como como mucho ángulo muerto y el volante como baboso no noto bien el giro pero qué tiempo hiciste en el tren no me acuerdo cinco y pico 59 de marcaba en la ley y aquí ahora dice 6 27 en él en el segundo 7 por pues el iván hizo en el otro día 628 en la vida real con un trompo eso 29 y 28 estamos estamos ahí ahí más o menos 5 4 3 2 1 ya y derecha 4 e izquierda 5 y derecha 3 3 1 para izquierda 3 bache y derecha 5 atención derecha 4 menos 50 y horquilla izquierda para derecha 3 más y derecha 2 y derecha 4 menos y derecha 4 menos fíjate lo que puso al encontró el horario derecha 2, larga 40 y horquilla izquierda y derecha 2 menos y derecha 2 menos 10 10 atención derecha 4 reduce derecha 4 y derecha 40 para izquierda 4 y derecha 5 y derecha 5 para izquierda 5 se cierra 4 yo creo que va a ver que estoy mal de la detención porque atención izquierda 5 cuidado y horquilla derecha larga se cierra si, 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 si no yo cuidado y horquilla izquierda izquierda 4 menos cuando lleguen al parque y derecha 6 más e izquierda 5 menos para derecha 4 y derecha 4 menos e izquierda 3 y derecha 3 y derecha 3 e izquierda 6 más atención y derecha 6 más e izquierda 3 larga se cierra y derecha 3 más larga no ataje e izquierda 4 menos para derecha 5 larga atención derecha 2 menos 40 reduce e izquierda 3 menos atención y derecha 4 menos e izquierda 3 y derecha 6 más e izquierda 6 y 50 para derecha 4 más 80 e izquierda 4 y derecha 5 menos e izquierda 5 menos y derecha 3 e izquierda 3 menos e izquierda 3 menos y derecha 4 menos y derecha 6 más y 50 y derecha 3 larga e izquierda 4 para derecha 4 para derecha 4 no ataje e izquierda 3 más para izquierda 5 menos cuidado y director y derecha 3 menos y derecha 4 e izquierda 4 para derecha 3 menos e izquierda 3 más y derecha 6 más para derecha 3 . quellecha 4 menos y derecha 4 e izquierda 4 y derecha 3 menos en estrecha 4 Y ya, eso, desde que te llegué volvá sobre la marcha ¿Me han llamado algo o no? No, no. Izquierda 5, y derecha 3. Reduce, para izquierda 3, bache. Y derecha 5. Atención, derecha 4 menos, 50. Juntando a mi horquilla izquierda. Para derecha 3 más, larga. E izquierda 6, larga. Atención, se cierra para horquilla. Y derecha 4 menos. Sí, dime, Ortiz. Sí. Derecha 2, larga, 40. Juntando a mi horquilla izquierda. Estaba desmuteado y todo. Y derecha 2 menos. No tenías nada bloqueado ni nada. 70. Izquierda 6. Bien. Atención, derecha 4. Reduce, derecha 4. Y derecha 40. Para izquierda 4. Y derecha 5. Para izquierda 5. Se cierra 4. 70. Atención, izquierda 5. Cuidado, que horquilla derecha. Larga, se abre, se cierra. Cuidado, que horquilla izquierda. Izquierda 4 menos. Y derecha 6 más. Izquierda 5 menos. Para derecha 4. Y derecha 4 menos. Izquierda 3. Y derecha 3. Izquierda 6 más. Atención, y derecha 6 más. Izquierda 3. Larga, se abre, se cierra. Y derecha 3 más. Larga. No ataje. Izquierda 4 menos. Para derecha 5. Larga. Atención, derecha 2 menos. 40. Reduce. Izquierda 3 menos. Atención, y derecha 4 menos. Salta. Izquierda 3. Y derecha 6 más. Izquierda 6. 50. Para derecha 4 más. 80. Salta. Izquierda 4. Y derecha 5 menos. Izquierda 5 menos. Y derecha 3. Izquierda 3 menos. Y derecha 4 menos. Atención, izquierda 6 más. 50. Y derecha 3. Larga. Arribai, ¿estás por aquí? Sí, sí. Miguel, sí, dime, dime. José Luis López. Sí. Bueno, no sé si lo puedes contactar por ahí. Y le dices que el tío entró al servidor, se dio a correr y ni picó. Y derecha 4. En su minuto. Pero no, ni habló al control horario. O sea, se paró la garpa, todo perfecto y tal, pero no entró al control horario. Izquierda 5. Y derecha 3. Ya entró al control horario. Para izquierda 3. Bates. Y derecha 5. Atención, derecha 4 menos. 50. Un dedo de horquilla izquierda. Para derecha 3 más. Larga. Que entró al control. Sí, y que no pichaban a todos. Izquierda 6. Larga. Atención, se cierra para horquilla. Y derecha 4 menos. Alguien dice que el tío está en la posición. Derecha 2. Larga. 40. Cuidado de horquilla izquierda. Y derecha 2 menos. Es normal que el Suzuki se vea el morro. 70. Pues porque él ha andado ya. Izquierda 6. 10. Atención, derecha 4. Reduce. Derecha 4. Tres. 40. Para izquierda 4. Derecha 5. Para izquierda 5. Se cierra 4. 70. Atención, izquierda 5. Cuidado de horquilla derecha. Garga. De abres, se cierra. La siguiente y me lo dices. Tú. Cuidado de horquilla izquierda. Cuidado de horquilla izquierda. Cuidado de horquilla izquierda. Izquierda 4 menos. 20. Y derecha 6 más. Izquierda 5 menos. Para derecha 4. Sí, sí, bueno. Y derecha 4 menos. Y izquierda 3. Y derecha 3. Y izquierda 6 más. Atención, y derecha 6 más. Y izquierda 3. Garga. De abres, se cierra. Y derecha 3 más. Garga. No ataje. Izquierda 4 menos. Para derecha 5. Garga. Atención, derecha 2 menos. 40. Reduces. Izquierda 3 menos. Atención, y derecha 4 menos. Garga. Izquierda 3. Y derecha 6 más. Izquierda 6. Y 50. Para derecha 4 más. 60. Me pienso que estoy metido. Sí, perdón. Izquierda 4. Y fui tu ni bolas. Si derecha 5 menos. E izquierda 5 menos. Si derecha 3. E izquierda 3 menos. Si derecha 4 menos. Si derecha 6 más. Atención, izquierda 6 más. 50. Si derecha 3. Garga. Izquierda 4. Para derecha 4. No ataje. Izquierda 3 más. Para izquierda 5 menos. Cuidado, yorkuilla. Derecha menos. Reduce. Izquierda 2. Y delante. Y derecha 4. Y izquierda 4. Para derecha 3 menos. De 30. Izquierda 3 más. Vamos a ver. Y derecha 6 más. Para derecha 3. Garga. Se cierra 2. Derecha 3 menos. De 30. 40. No puedo recuperar. Y onda. Para izquierda 4. Garga. Atención, se cierra. Para oquilla. Atención, yorkuilla derecha. Por culpa 2. Vale, por culpa de Carlos Martín. Y derecha 5 menos. De 30. De 30 cada uno. Pero no es tan penalista. Perdón, Juan. Carlos. Izquierda 4 más. Para derecha 5. Atención. Izquierda 4 menos. Alta. Reduce. Izquierda 3. Garga. Se cierra. Se cierra 2. Derecha 4 más. 40. Sí, él me lo dijo. Me lo dijo, pero no me lo faltaba. Pero no me lo sabía. De la otra. De izquierda 4. Para derecha 3 menos. Se cierra. De izquierda 4 menos. Para derecha 3 menos. De izquierda 3. Garga. Para derecha 4. Muy larga. Se cierra. Se cierra. De izquierda 4 menos. Atención. No ataje. Izquierda 3. Cuidado para la hoquilla. Derecha más. 40. Va bien. Se cierra. Reduce. Izquierda 6. Atención. Derecha 4. Se cierra. Para izquierda 2 más. Larga. Por puente. Izquierda 3. 50. Se cierra. Derecha 4. De izquierda 6. Atención. Derecha 4 más. Larga. Se cierra. 40. E izquierda 2. Derecha 4 más. Derecha 6 más. 50. Izquierda 6. 50. Izquierda 6. 40. Atención. Atención. Yorquilla derecha. 50. 110. Sí, porque alguien lo tiene. Atención. Derecha 6 más. Derecha 3 menos. 40. Reduce. Derecha 3. Larga. Cuidado se cierra. E izquierda 3. Derecha 6. Para derecha 6. Para izquierda 5. 120. Izquierda 4 más. Reduce. 60. Izquierda 3. Ataja. Y derecha 6. Izquierda 3 más. 40. Reduce. Para izquierda 6 más. Derecha 4. 40. Reduce. Izquierda 5. 40. 70. Derecha 6. Para izquierda 6. Atención. Para derecha 5 menos. Se cierra. Izquierda 6. Y derecha 6. Izquierda 6 más. 60. E izquierda 6. Larga. Se cierra. Derecha 5 menos. 50. Para izquierda 4 menos. No ataches. Y derecha 5. 70. Izquierda 4 menos. Se cierra. Reduce. Y derecha 5. Derecha 3. 40. Reduce. Izquierda 2. Y derecha 4 menos. Izquierda 5 más. Para izquierda 5 más. 200. Derecha 5. Reduce. Izquierda 5 menos. Para derecha 5. Izquierda 4 menos. Reduce. Y derecha 5. Derecha 6. 40. 400. Meta. Arriba, ¿y estás playing? Sí, dime. ¿Estabas escuchando alguna la retransmisión por casualidad? Sí. ¿Y qué tal? Bien, bien, todo bien. Ahora está parada. Sí, ahora ya se terminó el service. No, bien, bien, bien. Perfecto, perfecto. Están hablando ahí. ¿Está guay eso la retransmisión? Sí, sí, sí. Sí. Muy bien. Sí. Mami, ¿qué es lo que no salía? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pero no, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No hay nada de bajar, no. No. 17.2 que es más o menos lo que le metió como diego a damián lo justo diego a damián le metió 17 7 y aquí en cuanto y su iba soy bien pero sí no soy bien y van si la media de los cuatro y aquí siempre son distintas porque está mal está mal los tiempos porque ahí fue con el tema de julio creo hicieron no sé qué mierda y los tiempos de cuatro puertas están todos malos me dice cabral dime porque si pongo el gusto ya desde 160 eso no irá mejor yo porque probé 173 porque me gustaba pero el 160 que tiene que ir bien también igual para que aquí voy perfecto pero el servidor y me sube porque no prueba no pruebas el 160 y entras al server a ver qué te hace sin salir ni nada bueno o sin moverte sin hacer entra entra al server a ver a lo y entra al server que lo tengo abierto todavía voy a ver a ver 1 60 son 10 segundos Tiempo de José Luis Falcón José Luis, mira, Miguel, está José Luis por aquí Por lo que le quería comentar Del control Que no sé lo que pasó Está José Luis aquí en voz No lo oigo Sí, estoy aquí Ah, no entraste al control horario O sea, no picaste al control horario Eh... Yo me paré allí y no... Pero no entraste al Discord Y hablaste con la persona de control horario Eh, no Pues hay que hacer eso, amigo Eso es obligatorio Si tiene tu control horario No sé cuál tienes ¿En qué servidor estás? En el 2 Pues tienes que entrar al control horario 2 Cuando estés parado en la carpa Y decirle a la persona Control horario de José Luis López Y después él te dice que te pongas en la salida El minuto de salida Y él te cambia el canal de carrera Ok No penalizaste porque El este vio que entraste al minuto Pero que... Que él... O sea, vio que entraste en el minuto bien Que picaste bien Pero no le hablaste De todos modos me tuve que retirar Porque... No... No activé el countermanager Antes de iniciar el server Y no se metió el volante Y que va No se podía manejar Tienen que verse los briefings Y todo eso chicos Porque... Se explica todo ahí Y se pone todo Y claro Si no lo miramos Es un jaleo Porque... Somos 100 personas Y... Explicar 100 veces lo mismo Uno por uno Que se hace encantado Pero... Hay que también un poco Entre todos hay que colaborar Porque si no es un follón Me ensortezco un momentito Y voy a mirar la voz Ok Nada, igual Igual Me sale el 10, tío Pero con el 1,60, Dai Si Dios, tío Que raro, tío A mí no me jodas Algo tiene que haber mal ahí De buenas a primeras Eso no se puede poner así, ¿no? Digo yo, tío Es que no sé No... No sé No sé qué hacer Y el directo no es Porque... No, no Si ya te vi ayer Hablando lo mismo Que tú estás en directo Y va bien Y después te metes al server Y... Voy al 5% De... En entreno, tío Que va perfecto Que es como tiene que ser Que me dijo Goyo ayer Que era entre 2 y 8 Tiene que estar Pero ya... Ya salta a 10 Ese valor Cuando salta a 10 Ya... Ya se nota ya La pérdida de... ¿Sabes? De datos en el volante Y ya, pues... Si sube más Pues imagínate Es inconducible Lo de ayer En el Zen estaba Incluso al training Ni me he fijado Ni me he fijado Que dato es, tío Tengo que mirar A ver a cómo me va a mí Yo ni me he fijado Un renderizado ese No se me ha renderizado Para ver los frames y tal Sí, sí, sí Ahí lo tengo yo Yo siempre lo llevo abierto El PHI es el physics Sí, sí, sí Ah, no El PHI Sí, sí Vale, ok Pero mira Ada, hay una cosa Yo el otro día probé Un tramo a 34 De PHI De PHI, perdón Y... Yo no noté nada, eh De hecho Yo siempre lo llevo altito, eh Muy alto Ni idea, tío Así que No sé Por si te ayuda De algo Pero Es más Te lo voy a abrir Y voy a decirte A cuánto me va a mí Pero supuestamente En el servidor Suele Suele Subir Con la carga De cada La carga de datos De cualquier modo Sí, sí, sí Pero bueno Por salir de dudas Por si te vale algo Telde A ver Telde Sí, chico Sigo igual Al principio Ahora cuando hice El primer tramo Un par de veces Me fui recto Porque no miraba El coche Y claro No sé si era por eso Porque se enfriaba Mira, yo ahora lo tengo A cinco A cinco lo tengo yo A cinco Cuatro, cinco Cuatro, cinco Seis Sí, eso es perfecto Ahí va Perfecto Vale Ahí va Perfecto Sin embargo yo entro Al cinco lo tengo yo Igual también Pero entro al server Y sale a diez Y sale a diez directamente Sí, sí Bueno, bueno Igual Hace lo que se pueda Y ya está A dar una pregunta ¿Me escuchas? Sí Bueno, Alain no Perdón Aridale Te estaba leyendo A ti Dije Alain Dime, dime No tengo problemas Para reengancharme En el sumo tramo ¿No? ¿Qué me va a salir? No De cualquier modo Miguel está muteado Espérate a ver Y él es el que controla Ese aspecto Te voy a decir Cien por cien Espera un momento Me están diciendo Una que dice Saxo No iba a participar En Cruising Racing Porque las normativas Que habían puesto Nuevas Hacían subir El server Y seguramente Fuera mal Mi idea No estoy No estoy Al respecto Adai No tengo ni Yo que colo tronco Que soy con todo esto Adai Dime Adai Miguel le estaba preguntando Que si se podía reenganchar Sin problema Ahora el TC2 Que tuvo una salida En el primero Perdón Perdón Aridai Espérate un momentito Si tiene salida Perdón Perdón Déjame 30 segundos Si Adai ¿Te acuerdas Los problemas Que tuvimos Con el FFB Clip Y el tweak Si Vale Pues mira A ver si lo tienes activado Activado está Me parece Pues Di María Y ahora Que Ioni Rivero Está preguntando Que tuvo una salida En el primer tramo Que si tiene problema Reengancharse En el segundo No verdad No no Se le pone el peor tiempo Del tramo Más 5 minutos Y lo que hay Vale A ver si va a ser Por eso te digo Vale Lo desactivo En las aplicaciones ¿No? En el Sader El clip En las aplicaciones Y el tweak En el Sader ¿Cómo? ¿En el Sader ¿Qué? En el Sader Busca FFB Tweak 24 minutos Y el poder Y está penalizado ¿Ya? 10 segundos De entrar Eso Y vuelvo En un momento Con Ian Al canal Creo que puedo entrar Me parece Puedo entrar directamente Sí, sí, claro Eso está quitado Dami Y el clip Y el Aseto En Aseto Corsa Apps También lo quite ahora Vale Pruébate Para descartar No te extrañes ¿Cómo va el C3 Dami? Buah Te digo saldo Niño Sí ¿Y tú tuviste problemas ¿Cómo da? Y de lo de eso No, no Al principio no Al principio yo voy bien Vale Este tramo Este tramo Lo debería Ganar Este tramo Es una pasada Una pasada Es difícil Yo te digo A ver ¿Qué tiempo estás haciendo Entrenando? 40 ¿40? Yo hice 25 Ahora con un toque El Tese El Tese El Tese El Tese El Tese El Tese El Valsek 40 Niño Y para bajarada Yo no veo un 25 Aquí tú estás loco ¿Cómo que no, tío? Y hoy se no podía Ahora mismo Ahora mismo O sea Con tres pasadas No veo un 20 Ah, ah, ah Vale, vale, vale No, no, no Claro, vale No, no, pensaba que ya Yendo a full No he bajado No, que va, que va Si todavía no me lo sé Que va Es súper complicado 25 a Dai Sí, 25 con un toque Al final Hubiera bajado a 20 Seguro Te digo ¿Ves la realidad, tío? Iván Armas hizo 28 Con un trompo, tío ¿Cómo? Se imagina Que los tiempos Están súper reales Y te digo Yo entrenando Con el C3 Hice 17 Que es el tiempo Que es el tiempo Que hizo Tony Ponce La vida real El sábado pasado 17 la primera pasada 17 la segunda pasada Y ahora acabo de entrar al server Y me aparece con 7% Eso Teoría Es un valor bueno Sí Y por qué el otro Te daba alto Puede ser por lo que dice el Dami Por la aplicación FFB Esa que estaba activada FFB Ah, puede ser, tío FFB FFB Chupa un huevo La Twitch estaba desactivada Pero Ah, la clip La clip Sí La clip estaba activada Cuanto más apelo se vaya mejor Fue de la aplicación Y claro, yo la puse Puse eso porque me lo pedía Cusindasing para entrar a eso, ¿no? No, te pedían Te dicen Te dicen Que si quieres Ocultarla La puede llevar Yo esa no la llevo Yo se lo quito todo Ovea, da Y me sabe mal, tío No fue cosilla mía Pero me sabe mal Que te haya dado eso, tío No, sí Ya te digo Me dio una vez en Eiffel Y me dio ayer en el SEM Y ahora aquí Pues eso Podría haber bajado O sea A 50 Bueno, te hubiera estado ahí 50 y pico Bueno, pero te digo Si eres capaz de hacer el tiempo Que estás haciendo Ah, yo te veo dentro del CERVE Ya Si eres capaz de hacer 25 26, 27 Ahora aquí en el tramo este Con el Porsche No creo que te lo baje nadie Ya, pues Ruy Loba corrió Y el otro Y este El otro quien fue Darío Blanco Pero te digo yo que Ah, bueno Yo con el Porsche En este tramo Hice 19 Me parece 19 o 20 No recuerdo mal No recuerdo Si, por ahí Por ahí Andará el tiempo Aquí en el tramo este Ruy Loba Se metió Porque estás tú O sea Se metió Lo que es Con el Porsche Él decidió Con el Porsche Porque quería medirse Contigo Y porque estaba David Blanco también Lo típico Me lo dijo Porque él quería El Suzuki Porque él corre Con el de la Copa Real Y me dijo No, no Pero espérate Que está ahí Y tal Y blanco Y no sé Y apín Y tal Y tal Voy a coger el Porsche Que cabrón Frito por ganarme Cabrón Quieras Bascar No voy para control horario Yo estoy por aquí Dos minutos me queda Yo igual A ver si llego vivo Tengo que ir para control horario ¿Me pueden cambiar para abajo o no? Salgo yo Espera Yo salgo Si acaso A ver Controlo horario ¿Sabes? Claro No 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 Lo No No sé si voy a tener muchas aplicaciones Yo ahí puestas y me está dando fallo Por eso Hola Daicova, control horario Buenos días Buenos días Control horario Daicova a las 17, ¿verdad? Sí Correcto Salimos a las en punto, ¿vale? Vale Buena suerte Gracias Es que está subiendo otra vez esta mierda Al 11% ya Después seguimos mirando a ver qué ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 ¡Qué asco tío, qué asco! Izquierda 6, 10, atención, derecha 4, reduce, derecha 4, derecha 4, derecha 4, derecha 4, derecha 4, derecha 5... Es imposible, es imposible, es imposible correr así, es imposible. Es imposible correr así, tío. ... 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 3 menos, para derecha 3 menos, e izquierda 3, larga, para derecha 4, muy larga, se abren se entierran, 70, atención, no ataque, izquierda 3, guardando para horquilla, derecha más, 40, ya no se ni donde voy, ya no se ni donde voy. Cuidado para horquilla derecha más, 40, cuidado para horquilla derecha más, 40, atención derecha 4, se cierra, para izquierda 2 más, larga, por puente, 24 de físicas, tío, nada, a tomar por culo, tío, así no se puede, chicos, ay, Dios, está la polla ya, tío, está la polla, está la polla de los Guston Sadr y la madre que los parió a todos, ay, Dios, ya han acercado, a ver si es cierto que también hay duda, y es un tramo que es más complicado que el primer que el primer que el primer que puede que marque la diferencia que lo que sea, para, por favor, que el pequeño compañero te va a, me va a poder venir, una penalización entra de cara a la, a la clasificación final, así que no quiero que no podamos tomarles algo, un poco de calma, como debe ser. Y blanco fuera también. Pero blanco seguro que iba bien de volante, tío, y de todo, yo que sé. No, blanco se selló al final y quedó enganchado con una valla y Ruilova se salió también. Y ya te estaba viendo a ti, no sé, tío, no sé qué coño puede ser, tío. No gira, es que no gira, tío, no sé. Ya, ya, te entiendo perfectamente lo que me dices, si está asqueroso el volante, que tú le das y el coche va como si fueras lagueado, ¿sabes? Y después se pone bien, pero es que es eso, tío, subía a 24, tío. No sé, tío, no sé. No sé, yo te digo... Hay que buscar algo que... algo tiene que estar fallando ahí, hay que buscar algo. No me entero de por qué... una pregunta estúpida, que no lo sé... Bueno, da igual, te lo digo... te lo... te lo digo por privado. Ah, salió como el culo del tramo, tío. Es que no... no sé. Es que en entreno lo hago perfecto. Sí, 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 igual, igual. Joder. Yo creo que cuanto más entra la gente ahí... Tío, ha fallado tu piso, tío. Ese tramo era nada más que llegar y ya está, tío. No es que no era otra cosa. Ruilova se salió, cayó al Prado. Ahora él se acaba de dar otra vez. Blanco quedó enganchado. Chua. Y tú lo que liaste. Yo creo... yo creo que igual van todos con problemas de eso a lo mejor. Puede ser. ¿Qué te pasó, COVID? Yo lo mismo. O sea, un 23% de... de... de físicas. Yo estaba viendo otra vez. No gira, no gira. Sí, claro, pero me reventé como cada vez me... Joder. Intente seguir e intenté llegar, pero que va, imposible. Yo me salí también y es un medio de trompo ahí, cabrón. Fue un re más raro que carajo. Salí como voy a ver toda una y es un trompo que hay para el Prado. Yo no pude subirlo. Y ahora vuelvo a entrar y esto sigue igual, el 22%. Caja putada, tío. Es imposible, tío, de conducir esto. No, y más aquí en este tramo. Aquí en este tramo chunguísimo, jompo. Este tramo... Tengo un fallo o un problema así... Es que no, no, no... Es como si me metieran... Si tengo... Como si tuviera 900 grados y me metieran... 1080, ¿sabes? Yo... El TCXW Drassen. Ahora volvió a entrar, quité aplicaciones y quité un montón de cosas. Volvió a entrar al 22%. No entiendo por qué. Ni yo. Es la primera vez que... Pero empezó tal y ahora ya cada vez que entro online ya me pasa esto o qué. Cada vez que entras online. ¿Sí? Bueno. Porque entro en mi privado y está al 5%. Si entrenando estaba haciendo 10 pasos, estaba para 20. 6-20. Eh... Dios que no sé, tío. Yo te digo, yo entré el otro día en un tramo que me dijeron para probar. Es decir, entra para probar unos tramos, no sé qué tal. Entré estaba a 34. Bueno, sin ir más lejos, Adai, en Sierra Morena el otro día. Sí. Adai, ¿tú llegaste a la meta o no? Que va, imposible conducir esto así, tío. ¿Qué pasó? Lo mismo. Lo mismo. Es que no gira. No gira esta mierda. Blanco quedó enganchado con una valla, Miguel. Ah, vale, vale. No, porque estaba aquí con los chicos y me dijeron, ¿no llegó ninguno de los dos? Blanco estaba yo viendo el directo. Bueno, estaba viendo el directo de los dos, de Adai y de Blanco. Y Adai al principio tenía los problemas del volante, eso. Y Blanco al final le dio un par de golpitos y después quedó enganchado con una valla. Pero el típico bug del juego, ¿sabes? De que le mandó a la valla y quedó enganchado. Y ni para adelante ni para atrás. Adai, ¿y me dijiste que lo estabas teniendo también con las demás gente o que las otras carreras? Eso. Sí, en el CEN me pasó igual. Joder, joder. O sea, me aparece bien, pero se ve que cuando va entrando gente al servidor, se va petando. Y ahora entré y me apareció al 22. 22, 24%. Ya cuando me la pegué estaba al 24 y es que no gira nada, no gira nada. Es como si te metieran 1.080 o 2.000 grados de volante y no gira. ¿Cuánta era penalización Super Rally? ¿Qué era el peor tiempo más dos minutos? Más cinco. Más cinco. ¿Peor tiempo de categoría o general? Sí. De categoría. No, no, de categoría no, de la general. No sé. No hay que pedir nada ni nada, ¿verdad? Es que estoy hablando con Rubén, con Rodríguez. Estoy haciendo la parte final de la meta para que vayan a comentar. Espera, espera, espera. No me pueden hablar los dos. Espérate. Dime, Aridai. Es que Rubén Rodríguez me estaba preguntando que si tiene que hacer algo y eso. Nada, ¿no? Seguir y ya está. Nada, nada. Seguir. Tiene su penalización y ya está. ¿Se están por Rubén Rodríguez? Sí. Con unos alambres, no sé qué. Dime, Dani. David Blanco, que es el número 3, creo, ¿no? Sí. Joder, qué putada. Adai, ¿estás entrenando el otro? No, qué coño. Es que no sé ni lo que hacer. No sé si ir a acostarme a tomar por culo o qué. Joder, pero qué raro, tío. Estoy mirando aquí opciones a ver qué puedo quitar. Adai, tienes el móvil. Tienes el móvil. Mira el móvil, por favor. Qué raro, ¿por qué no? Casualmente es que nadie me ha dicho lo de las físicas, tío. El otro día, Héctor Rivero mismo me dijo que en el último tramo de Santa Verígida se subió al 10 y algo. Y lo miré y tal, pero nadie, solamente tú me has dicho lo de las físicas. Y me parece súper raro, tío. No sé, tío. Y lo que me extrañó es que también te pasó en el... Y me estás diciendo que te pasó en el Zen. Sí. Yo la acabo de quitar también, Ari. Vale. La acabo de quitar y entré. Quité todas las aplicaciones, entré ahí y me sale al 20 y pico. Vale, vale, vale. Solo tengo el CDK, el Synhub, el Clock y el Codrive. ¿Pero la acabaste de quitarlas, de desactivarlas o de eliminarlas? No, no, desactivarlas. Eliminarlas, no. Es que tiene que haber algo. Tú piensa que si... Es una de las aplicaciones del Zen, del Glucing Racing. De la que te estás fallando, ya te lo digo. Es que no sé, depende. Es probar, es solamente probar para salir de dudas. Porque si te fallaba ayer, ¿sabes? Es por probar, tío. No pasa nada, ¿no? Por desinstalar e instalar de nuevo. Y sales de duda. Sí, pero ¿cómo la quito la aplicación esa? Coño, panel de control, desinstalar y luego instalas de nuevo. Como si la fuese a instalar de nuevo. ¿Me explico? Yo soy un tronco, pero entiendo que es así. Espérate que me metan tu video. Coño. Aquí. Panel de control, desinstalar el programa, Dai. Bueno, claro que yo esto va más retrasado. Ok. Está arriba. Está arriba, está arriba. Por la C, dale para arriba, dale para arriba. Por la C. Aquí. Es por descartar. Porque si antes te iba bien y ahora falla, es por descartar. Porque igual hay algún problema ahí y puedes comentarlo con ellos, ¿sabes? Ya. Vale, pero me sigue saliendo aquí, ¿no? ¿O no? ¿Cierra todo? ¿Yo qué te diría, Dai? Claro, pero después tienes que cerrar esto. Yo te diría hasta que reiniciaras. Pero bueno. Pero igual no hace falta. No, aquí sale otra vez. Aquí esto sería quitarla de la... Pero porque tienes la carpeta en documentos y tal. Sí, de las apps de estas, ¿no? No, en documentos. Documentos de aceto. Pero cierra, cierra el content, tío. A mí no me gusta estar trabajando con... Es decir, haciendo cosas con el content abierto. Vale, a ver, aceto Corsa. Aceto Corsa, lo que pasa es que estoy viendo el directo y yo me he retrasado y te estoy hablando y te digo cosas que ya hiciste. ¿Qué? Eh... ¿Apps era, no? ¿Cómo era el tema? ¿Dónde está eso? Plugin no. ¿Para desinstalarla? Sí. Opciones, aceto Corsa, sí, content manager. Aceto Corsa. Ah, content. Ah, arriba. Arida ahí. Dime. Arriba. Le puedes decir, le puedes mandar, bueno, no sé si te lo vas a coger a Muñiz. Sí. Que vaya al... ¿A dónde hay aquí? Vale, sí, a lo de. ATV más radio. No, pero esto será en la carpeta de raíz, ¿no? ¿Será? Sí. Bien. En este equipo... Steam, Steam ID, ¿no? Steam. Steam Apps. Common, aceto Corsa. Aps, Piton y CCR Racer, fuera. CCR League también fuera, tomó por culo. Hay que probar algo de eso, Adai, porque si es de repente, tío... Ahora no me sale eso. Vale. Pues, prueba a ver. Claro, claro, pero no, tienes que entrar en el servidor. Y si prueba en un server de ayer o algo, los del CEN no van a estar ni... No, entrar a ver si... ¿Le dijiste eso a Muñiz, Ariaday? Sí, 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 se lo acabo de escribir, pero no sé si... Se lo escribí por Discord. Espérate, voy a llamarlo directamente al carajo, ¿para qué? Mira, le puedes poner ahí a Rubén Rodríguez lo de la rotonda, que algo te preguntó. Voy. Algo de la salida de la rotonda, ¿vale? Voy, voy. Está igual. Está igual. Igual. Está igual a la 23, 24. Están diciéndote ahí, FFB, me pareció verlo también, desinstalar programa, el panel de control. Chicos, apuntar Mar Jiménez y Ushia Carvallo, que abandonamos el rally, ¿vale? Vale. O sea, no salimos al TC3 y al TC4. O sea, no es por nada, simplemente que ando saturado y tal, y no me veo... ¿Qué te pasó, Mar? ¿Pero algún problema con el rally o algo? Bueno, no, o sea, en el TC de esto, en el TC2, pues me quedé atravesado y no pude. Y ya andé con problemas de volante en el TC1. ¿De volante? Sí, del volante mío, de esto, que el Ford Free Park lo iba perdiendo. Da igual que yo. Ah, pues entonces tienes el mismo problema que Ada. Da igual que yo, no gira el volante, se queda en el aire, baboso, ¿verdad? Sí, 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 tal cual. Totalmente, es que no sé, es algo general. O sea, lo que pasa es que hay muchos que no se han dado cuenta, otros que piensan que es por ellos, porque se ponen nerviosos, otros porque, ¿sabes? Pero que eso le está pasando a más gente, segurísimo, segurísimo. Yo te digo, es verdad, que sí, que en algunas curvas que me quedaba el volante hay un poco en medio o sin fuerza y tal. ¿Ves? No, es que vas a girar en una curva, lo metes, sobre todo en la zona rápida. En la zona rápida, cuando notas que el coche está apoyando, hay un momento de la curva que flanea el de esto. Es como si fuera flotando el coche y no sientes nada. Pero es por eso, es porque sube la carga esa de datos y estás perdiendo datos, estás perdiendo datos del volante y no te giras. Sales así y tú vas en práctica y está bien, ese porcentaje está bien y está súper directo, en práctica está perfecto. Pero luego entras al servidor así y no sé. De hecho, en práctica, cuando estuve entrenando en el TC2, frenaba con... O sea, a veces, pues, de frenar de más y bloquear, pero lo podías soltando frenos, lo corregías y lo metías porque tenías tacto, recuperabas de nuevo tacto en el volante. No, no, aquí cuando he bloqueado en el server, cuando he bloqueado, se queda muy baboso y empieza el coche a ir para arriba y para abajo. Sí, tal cual, tal cual es lo que me pasa a mí, pero vamos. ¿Pero eso qué será? ¿Problema del coche o qué? Yo no, yo creo que esos son problemas de custom shader, de servidores o algo, algo, algo raro hay. ¿Alguna aplicación que nos han metido que no va? Algo, algo, porque no es normal, esto es la primera vez que pasa y está pasando a más gente, lo que pasa es que es eso. Hay mucha gente que no sabe lo que le está pasando y unos dicen, bueno, pues, ¿será porque me estoy poniendo nervioso? ¿Será porque el coche va con las gomas de otra manera? No sé, no sé, habrá que verlo y habrá que preguntar y habrá que ver qué dice la gente, no sé. No, pero yo os digo, Miguel y Alida y que sois, no sé si hay algún representante más de la organización aquí, yo os digo que el rally estaba muy guapo y los tramos muy guapos, o sea, eso nada que objetar, ¿eh? El tema del FPI, el PHI, aquí está diciendo también Ruyman que desde que entra mucha gente, eso se disparata, el PHI ese, se disparata y ahí no, 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 no puedes hacer nada, es inconducible, tío. Sí, no, 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 yo te digo, o sea, a vosotros nada que decir, ¿eh? O sea, no es por nada. No, 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 es que no te puedo decir porque, pero Ruyman lo estoy diciendo, pero Ruyman corrió el rally. No, pero a él le pasó el otro día también. Ah, vale, vale. Bueno, chicos, una duda rapidísima, es que estábamos ahora aquí hablando, la rotonda esta... Sí, sí, entras a la contra, pero la haces después normal, es decir, entras por la izquierda, hace como si fuera una horquilla derecha y haces el sentido normal y sales. Ah, vale. Es que es porque, tiene una explicación, tú lo corriste ahora, lo corriste antes en el sentido de bien y ahora, claro, como es a la inversa, pues queda mal, porque no se ha hecho otro tramo nuevo para hacer las salidas y las entradas bien. Ah, ya, ya, no, pero como, claro, haces pensé que se hacía la rotonda al contrario, ¿sabes? Como entras por la izquierda, pues ya se hace todo. No, 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 no. Ok, vale, pues ahora se lo pese. Venga, chao, chao. Venga, chao, chicos. Chicos, una pregunta. Sí. Miguel, tengo que entrar y el servidor me sale el tramo del primero, el de los Morisco Cruz de Jerez. ¿Pero tú actualizaste o algo? ¿Cómo actualizar? ¿A qué te refieres? ¿Pusiste actualizar el servidor? O sea, tú cuando entras... Sí, no, se actualiza aquí. Ah, refrescar. Vale, 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 ahora sí, perdón. Venga, bueno. Sí, ya probé antes también con la 1.60 y iba igual, iba mal. Sí, incluso te podrías pensar, es eso, pues mira, tengo yo, el único que tengo el problema, pues, pues tendré problemas de periféricos o el cable o lo que sea, pero... Sí, 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 pero no, no, no soy el único. Si ayer le pasaba más gente en la subida y en Ifer ha pasado también. Eso que está... No es algo, no es algo de esos campeonatos, porque ya te digo, me ha pasado en Ifer, me ha pasado en el Zen y me ha pasado ahora aquí. Eso tiene que ser algo, algo general, algo general, que están todos lados, pues, no sé, puede ser el custom shader o, no sé. Algo que quita, que meta carga de esto, de red, pues, que... Porque tiene que ser algo que está, está, o sea, que tenemos todos ahí en el... No es algo... A ver, yo te digo que tomé el otro día a 34 y es que yo sé lo que me dices tú, porque yo sé la sensación que es, y yo no noté nada, tío. Es decir, que no notaba eso de... Pero espérate, es que ahora mismo, por ejemplo, ahora mismo iba a 16, cuando ya me pegué el leñazo y tal, iba a 16 y lo notaba mejor. Lo notaba mejor, pero es eso, daba, a lo mejor le llegaba alguna curva que, bueno, le volvía a flanear otra vez y... Súper raro, tío. Súper raro, y luego tú lo ves, tú lo vas en privado, en local, y vas a 5, 4, 5, y va perfecto, eso va súper directo el volante, no falla. No, a mí ya te digo, lo único que me pasaba era eso, que si bloqueabas, ahora que soltabas freno para volver a recuperar bien la frenada... Pero es que te bloqueaba por eso, porque no te gira, porque a mí me pasaba igual, o sea, no giraba y se iba como de frente. Sí, 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 sí. Bueno, mira, de hecho os lo voy a compartir, mira, lo que me ha pasado en este TC... Yo lo tengo en el directo, está en el directo, estoy en directo ahora mismo. A ver... Y se ve perfectamente. ¡Ey! Espera un momento, mira, os comparto lo que me pasó... Me quedé cruzado, o sea, ya te digo, me quedé cruzado. Y el rollo es ese, o sea, es algo, tiene que ser, como me dicen aquí, tiene que ser algo relacionado con servidores online o algo, porque es que local no te lo hace. Es que sí, es verdad, pasa. Mira, eh, a ver si lo encuentro por aquí. Aquí, espera, os lo comparto, ¿vale? Ese es el accidente que he tenido, ha sido ese. A ver, espera. Voy a ver si te puedo mover, ¿vale? A ver, es como... A ver, vale, mira, sí, sí, mira, ¿están viéndolo? Vale. Bueno, aquí salí, ya te digo, es que fue al principio del tramo, ¿eh? Aquí, mira, pum, y cruzado. Sí, de ahí ya no te viste. ¿Qué? Sí, de ahí ya no sales, ya. No, no, y cruzado, ¿ves? Ahí bloqueé, bloqueé, aquí. Y mírate el pedal, ¿eh? Mírate el pedal de freno que no iba a tope. No, 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 si te digo, es ahí, a mí me ha pasado igual, a mí me ha pasado igual, que no bloqueas de pedal, sino que va de frente, como que pierde datos ahí, bum, y ya está, y no gira. Sí, eso es lo que tengo. Es lo que tengo, ¿sabes? Ves allí, frena. A mí me pasó igual, pero más adelante, en otro sitio. Me la pegaba también. La verdad que me tiene mosqueado, tío, esto ya, con el aceto ya, me tiene un poco... Y no pasa en otro juego, ¿eh? No, 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 si yo hago todos los días e-raising y va perfectamente, tío, y haciendo directo y de todo. Y no tengo problema ninguno. Es el puto aceto este año, 2001. Aceto es una mierda, niño. No sé qué coño le han hecho, qué coño están haciendo, pero va fatal, tío. Sí, a ver, a ver si se puede mirar, a ver. Nada, chicos, ha sido, de verdad, el próximo estaré, porque ya os digo, o sea, la... No, ya solo por el contenido vale la pena, porque está tremendo todo. Ya te digo que algo está pasando, porque date cuenta lo que les está pasando a los de Clusing Racing, que le están cogiendo los... Entonces, ¿hay algún algo ahí? ¿Alguna trampa que están haciendo? Y están cogiendo a cualquier organización. Quieres saber si es el propio Content Manager, porque todo el mundo entra por ahí, todo el mundo tiene eso. ¿Alguna actualización que le hayan metido? Yo qué sé, es que no sé, es que por decir algo, es que no tengo ni puta idea. Pero algo tiene que ser general, que tengamos todos, todos los campeonatos, todos los pilotos, que pasa a menudo. Puede ser que están haciendo algo que justamente te da... es raro que sea del Content, porque después cuando entras al servidor es cuando falla, entonces... Y el servidor es lo que están hackeando, entonces va a ser algo de eso, yo creo, ¿eh? Es que lo que me dijeron ayer en Clusing Racing era eso, que estaban atacando mucho los servidores, y los ataques constan en eso, en meter mucha carga de datos para que vaya mal. Y para que lo tire. Claro. Es que es eso, es que lo que te está pasando es exactamente eso. Y que, pues, no sé, la verdad. No, que no sea de eso. Es que no sé, a vosotros no os ha pasado, o no habéis detectado nada, ¿no, Miguel? ¿Detectado de qué te refieres? Perdón, que estaba haciendo una cosita. Sí, Pini, igual. Drassen, tío, muchísimas gracias por esa sub. Es enorme, tío, gracias, ¿eh? Gracias de verdad. Sigo igual, tío, seguimos igual, seguimos más personas con esos problemas, es inconducible. Y no sé, no sé qué coño puede pasar aquí, pero no va mal, o sea, no va bien, no va bien. Que les tendrá un poquito de celitos a los de Cruising Racing y están hackeándolos a ellos. Porque al final son los únicos que, al parecer, están hackeando. A mí no, por lo menos. Ni a Sin Rally, ni a Ifer le han hecho eso. Pero eso, puede ser que estén hackeando a lo mejor ahí, o sea, va a estar directamente al content, o no sé, a todos los servidores del content, no sé. No sé si probarán. La envidia de la gente que se ponen a hacer barbaridades ahí, va a joder a todo el mundo. Pero, es una putada, la verdad. El custom shader, quitando el custom shader, no me deja entrar, tampoco. ¿No? A Jackson, ¿no? Inténtalo, Adai. Intenta entrar. Quito el custom. Chicos, voy a levantarme de aquí un momento al baño y a hallarme algo a la boca, a ver si cojo resuello, que no sé ni dónde. Me cala mano izquierda. También de gente, se está saliendo en el TC2. Lo esperaba. Sí, tío. Ahora vengo, si cualquier cosa me escribes, Miguel. Al móvil. Venga, chico. Hasta luego, Adai. Chau, Omar. Chau, Adai. A ver, aunque no hubiera fallos de nada en el TC2, eso es un tramo para abandonar. Hostia, en el tramo que ya hay que cambiar la mentalidad que uno lleva toda la vida en el asseto, y bueno, en el asseto no, en cualquier juego, esa mentalidad de ir a tope siempre. Ahora, aquí, hay que ir con respeto, el coche se puede salir en cualquier curva. Cuanto más lento ibas, es cuanto más por el sitio va. O sea, la sensación de decir, hostia, estoy yendo parado. Mira, la verdad que no, no, ¿qué estoy hablando? ¿Con Mar? Sí, sí, sí. Que no estoy viendo. Ah, Mar, vale. No he visto los tiempos. A ver los tiempos. Mira, Muñoz, Muñiz primero. 6.28. Aquí, mira, ya nosotros en nuestra organización estamos dando un cambio en cuanto a que siempre, si usted... Ostras, se acaba de dar un golpe. A que siempre que uno hace un tramo en simulación, siempre se bajan muchísimo los tiempos en diferencia a la vida real. Pero te hablo que 30, 40 segundos y hasta un minuto. O sea, tú coges a lo mejor el tramo con los agarres reales y físicas y reales y todas esas cosas. Este tramo a lo mejor baja 30, 40 segundos con diferencia a la vida real. Pues mira, en la vida real estoy viendo que este Álvaro Muñiz hizo ahora 6.28 y en la vida real hizo el sábado pasado, Toñi, 6.17 con el R5. Así que ahora es hacer los tiempos de la vida real, o sea, ir al ritmo de la vida real. No, no, ya te digo que eso está muy bien logrado. Y lo que vi con el Porsche, que es una cosa que digo, hostia, pues realmente es así. Que en la zona estrecha, zona con baches, no puedes ir deprisa. Pero luego cuando viene a zona ancha, hostia, frena bien, entra bien en curva, lo puedes sacar bien, puedes ir trazando, que se agradece un montón. Y lo descubrí ayer en Jerez. Ayer, entrenando en Jerez, dije voy a frenar lo mismo que estoy frenando los tramos del Santa Brígida. Hostia, me faltaban metros, o sea, me sobraban metros para frenada, ¿sabes? Yo digo, cuño. Mucho curro le he dado ahí, muchas horas para que vaya todo al sitio. O sea, de verdad que eso se agradece muchísimo porque es el de esto, dices, realmente es así, es que un Porsche en la vida real, en la zona, en la zona ancha, y en la zona que no hay baches y en la zona de autopista, por así llamarlo. Un volador. Puedes ir volando con el coche, puedes frenar. Bueno, la diferencia lo tienes entre el tramo del otro, el de cuatro puertas, y en el estrecho este con baches. Sí, no, no, es que la zona ancha esa, ya te digo, pues, quitando la zona del principio, que es esa zona del pueblo, tal, que, pues tienes que ir con un poco de cuidado. Lo siguiente era... No, ha de estar entre dos y ocho, por lo visto. No es lo normal. Pero, ¿qué va, tío? No sé, no sé ya qué puede ser. Y cuesta, ¿eh? Miguel. Me da mucha pena que hayan tenido esos problemas, macho, pero, claro, me jode. A ver, me jode porque encima no son problemas de mala organización o de algo que lleve conmigo, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Mira, el Pini, el Pini Alex me dijo que también le pasó en el Super Ser, lo mismo. ¿Quién, perdón? Pini, Pini Alex. No sé quién, pero... Alexis Hernández, él también... Siempre está corriendo por aquí. Me pregunta por aquí que si los servidores tuyos, los de tal, se alojan en el mismo sitio que los de Clues in Racing. No. 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 De todas formas, no sé cuál es el de Clues in Racing, pero por lo que yo hablé con este chico... Los míos son los de Assetto Hosting. Y con lo que yo hablé, los de ellos no son... ¿Por qué? Porque me dijo hasta el de Assetto Hosting que los del Super Ser los llamó el otro día por el tema ese de... Bueno, lo que les pasó y tal. Entonces... Pero no, no, no están con ellos. No sé cuál es el que tienen ellos. El de Clues in Racing. Proces control. Proces control. Es verdad, que lo di el otro día, sí. Pero... Es eso, me da mucha pena que les haya pasado todo eso, pero... No, yo te digo, la conciencia tranquila. El campeonato tiene una cosa buena, que es que... Que bueno, que ya también el Super Ser, yo se los dije el año pasado para que lo cambiaran y lo cambiaron este año. Fue una cosa que yo les dije y lo hicieron. Que fue, no pueden puntuar todas las pruebas. O sea, en cualquier campeonato, de todas las pruebas, puntúan la mitad más uno o... No puede ser que en una prueba te salgas y ya está, ya la jodiste. No, hay que descartar algún tipo de pruebas. Entonces, el nuestro tiene seis carreras y puntúan las mejores cuatro. Así que bueno, hoy le salió mal, pero pueden descartar dos resultados sin problema. Ah, habrá que pedir otro Porsche para Lanzarote, que me lo lleven allí ya, directo. Lanzarote, sí es verdad que... La batalla Porsche va a ser épica, porque Lanzarote es todo autopista. Y entonces, va a estar muy guapo, muy guapo. Y encima, tanto los diseñadores... Y se solucionan todas estas mierdas, tío. Porque, joder, la verdad que me sabe más mal que el carajo. Porque encima es un problema que tampoco sé yo. Es que yo no sé ni siquiera... No sé, tío. Es que tengo ganas de probar después, desde que termine todo, a ver qué me hace a mí. Para poder tener una opinión. Claro, pero tendrías que meterte en un servidor. Tendrías que meterte en un servidor con gente. Sí, sí. Ah, vale, claro, con gente. Sí, sí. Nada, pero eso sí hace, porque... En práctica no pasa nada. Práctica va a... Bueno, yo he descargado de datos. Es cuando yo he descargado de datos. Yo he hablado de meterme un server, pero claro, si no tengo gente, da igual. No, no, pero eso hablamos un día un par de ellos. Yo creo el servidor. Eso es lo que yo le iba a decir ayer a los de Cruising Racing también. Coño, prueben a ver eso con carga, con bastante gente, cojan gente y hagan un servidor y metan a ver qué pasa ahí, a ver qué carga coge. Claro, eso ahora después del rally lo se puede hacer. Sí, tú el día que propongas, pues esta noche tal, pues meteros todos en un servidor, vamos para allá y probamos. Porque, te digo, no... O sea, me es molesto el tema de que, hostia, era un rally que quería disfrutarlo, quería correrlo bien y por cosas ajenas a esto, pues no se puede llegar a disfrutar, ¿sabes lo que te digo? Y mira que el Porsche lo he testeado en privado, lo he testeado y estaba disfrutando, cuando hacía entrenos estaba disfrutando del coche, o sea, llegaba a disfrutar del coche en tramos que no eran propicios a él. Y dices, coño, ahora que me pase eso en competición, me... o sea, desanima mucho el tema de decir, joder, tío, podía haberlo hecho bien, pasando por el sitio sin arriesgar y... que va, que va. Adai, ahora cuando termine Ruilova te mando con la radio, ¿vale? Me acaba de pedir Ian que te mande. Al Kilian, ¿y qué pasó con el...? ¿Lo viste, Adai? Sí, pero bueno. El Kilian se quedó a 6 segundos de Ruilova con el Porsche, imagínate. Sí, pero Ruilova salió 2-3 veces. Se salió, sí, y Quintana también. Los tiempos del Porsche, Adai, si te hubieses llegado aquí y Marc hubiesen hecho... o sea, hubiesen dado un puñetazo aquí porque los tiempos del Porsche no son buenos. No, te digo, yo los tiempos, de esto, todas las pasadas que he hecho en entrenos, salvando algún roce que he tenido tal, pero no me había de esto y había conseguido en la horquilla, o sea, en el cruce que se hacía ancho, había conseguido tirar bien de frente a mano para hacerlo guay. Sí, y en las horquillas también, que era complicado. Te digo, yo tengo en el directo, hice una pasada ahí, 25, y he tocado un toque al final. Pero iba bien, iba de puta madre. Pero, bueno, se van. Te digo, ya 25, el Porsche ya es bastante rápido. Yo, claro, ya los tiempos de Adai no llego, pero, joder, no de esto, no eran malas. Covid, de bajo, rápido, ¿vale? Vale. Por cierto, Miguel, ya vi vídeos de ayer de la... ¿Verdad? Sí, es verdad. Si tenemos en el micro a alguien y nos dice, bú, ahora no, que no voy a salir, pues igual. Espabilate, que no puedo. O te dice, para la próxima, para la próxima, déjalo, y tú caminas a la siguiente asistencia, ¿verdad? Eh, dice Domingo del Rosario Ponce, 78 es mi hijo, ¿cómo va? Eh, pues, Domingo del Rosario Ponce, pues, oye, pues le vamos a echar un vistacito rápidamente, porque me va a hacer la ilusión, pues, de esta pendiente subió. Eh, 78, pues, ya estamos en la general, buscamos el número 78, le damos para abajo, 79 lo veo por aquí, en lo que Ángel ya prepara la siguiente clasificación, y no lo veo, 78, ¿tú lo ves, Ángel? No, estaba preparando la clasificación de otro, 78. No, 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 no me parece. Venga, pues lo busco en lo que ya tiene, ya otra clasificación en pantalla, estamos repasando a escasos 20 minutitos de poner en marcha el tercero de este primer rally Ciudad del Telde Virtual, gracias a la Federación de Autolismo de Las Palmas, gracias a MC Simuladores, y como no, a la Consejería de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Arencivia, adelante. Vámonos con esa categoría Legend, donde de momento manda Miguel Ortiz, que también ganaba el tramo, 13, 17, 8 para él, segundo clasificado Samuel Santana a 14, 0, tercera posición para Daniel González a 18, 0, cuarto Saúl Guedes a 33, 2, quinto Felipe Valentín a 42, 8, y cerrando la categoría Legend, Sergio Vega a 7 minutos 23, segundos una décima. Vamos rápidamente con la categoría de los Rally 4, coche que gusta mucho y que tenemos a un serio aspirante a estar codeándose con los Rally 2 y con los Porsche, vaya tramazo que se ha dado en este último, el de Valsequio y los Picos. Sí, Héctor Rivero, que ganaba el tramo y también se afianza en la clasificación general con un tiempo de 13, 0, 4, 9, seguido de Echede y Benítez, haciendo también un muy buen Rally, 32, 8, tercero Raúl Curbelo, en este caso con un tiempo de 13, 39, 7, 34, 8, son los tres más rápidos, cuarto Samuel Rendal a 37, 6, y quinto Jonathan Hernández a 38, 7, de un total de 22 participantes que tenemos en esta categoría. Efectivamente, dentro de la categoría de los Rally 2, en este caso Álvaro Muñiz ha dado un manotazo sobre la mesa, se ha sentido muy muy cómodo en este tramo de Valsequio y los Picos, se ha echado al bolsillo el ser más rápido en el absoluto de este tramo metado, pero tenemos al piloto del Club Deportivo Motor Primera Etapa al frente de la clasificación, Ángel. Efectivamente, Kevin González, que manda en la categoría Rally 2 con un tiempo de 12, 39 segundos, 3 décimas, segundo Manuel Medina, a 4, 8, y tercero ya encontramos Álvaro Muñiz, a 6 segundos, 4 décimas, cuarto Alexander González, a 10 segundos, 5 décimas, y cerrando los 5 primeros, y viene remontando también Iván Couto, con 10 segundos, 7 décimas perdidas, con respecto al primero de los clasificados en esta categoría Rally 2, donde vamos a tener una bonita lucha, y donde están las cosas muy 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 apretadas, por lo menos hasta los 7 primeros, ya que luego viene David Bettencourt, con tan solo 14 segundos perdidos, y séptimo Damián Bello a 19 segunditos. Efectivamente, 10.42, 42 los minutos que pasan de las 10 de la mañana en el archipiélago canario, Ángel Arencibia nos cuenta todos y cada uno de los datos, y esto con la puerta de Adai Koba, que no ha tenido suerte en el día de hoy. Hola Adai, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Hola, buenos días chicos, ¿qué tal? Ánimo amigo, no te puedo decir otra cosa, tío, ¿qué quieres que te diga? Ya, no, es lo que toca, toca decepción hoy, problemas técnicos, problemas que no solemos tener, no nos explicamos qué puede ser, pero bueno, es lo que toca, ¿no? Adai, ¿qué te ha parecido este Rally Ciudad de Telde virtual? Pues mira, la verdad que me estaba encantando, me estaba encantando sobre todo las pasadas de entrenos, que es donde podía disfrutar al 100%, impresionante el trabajo de los coches, tanto de los coches como de los tramos, y bueno, ya te digo, decepcionado porque no he podido hacer una pasada bien al 100% en las oficiales, pero la verdad que el trabajo que se está realizando y la calidad del contenido que nos están dando es impresionante, ¿no? Fíjate que Álvaro Muñez hace un ratito decía, ya, me gusta porque no es como en el Supercell, que hay mucho entreno, que hay que preparar muchas cosas, que está haciendo muy express y que lo está pasando muy bien, que es muy intenso, ¿es quizás tu pensamiento también, Adai? Sí, 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 tal cual, tal cual, coincido totalmente con Álvaro, es intenso, es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Hay que ir como si fuera más real, ¿no? Hay que llevar una velocidad, hay que tomarse su tiempo para frenar el coche, notas el peso del coche, notas las inercias, notas el subviraje, el sobreviraje, lo notas muchísimo más, y la verdad que a mí me encanta, sinceramente me encanta, y me quedo eso, me quedo muy mordido, muy decepcionado por no poder seguir con la participación. Fíjate que estamos alabando el gran trabajo de MS Simuladores, de los creadores, de los que han puesto en marcha este campeonato virtual de seis carreras, pero me he quitado el sombrero también a Adai, y lo digo por la experiencia que uno tiene, ¿no? Más de 26 años en esto de la radio, de la tele, hemos visto muchas cosas, pero cuando uno ve un premio de este calibre, de intentar que esa escalera natural funcione, hablo de lo virtual, pasarlo a la real y ofertarle en una gran final la posibilidad de subirse en un coche, pilotarlo en un rally de más palomas, es alucinante. Sí, la verdad que el premio y todo eso, la verdad que no se ha visto nunca, ¿no? Ni siquiera a nivel de península, estoy seguro de ello. Ya te digo, muchos pilotos incluso de la península vienen al campeonato en busca de ese objetivo, de ese premio, y bueno, ahí se ve, ahí hay un nivel tremendo y vamos, si todo sale bien como se prevé, pues seguramente van a llegar muy alto. Efectivamente. Ángel, animar a Adai para que, no sé, que hoy pase rápido y que lo tengamos los otros cinco y pueda recuperar, ¿no? Claro que sí, la forma de puntuar en este campeonato, no cumplir en una prueba, igualmente las opciones intactas, ¿no? Ya que se suman mínimo dos y es la mitad más uno, yo creo que en este caso, opciones de ganar el campeonato siguen intactas, Adai. Sí, sí, según nos comentaron, hay dos descartes, son seis pruebas y puntúan las cuatro mejores. Bueno, por lo menos me quedo con esa esperanza, porque ya yo estaba pensando en abortar, ¿no? Porque un mal resultado con el nivel que hay, con que hagas un solo mal resultado, ya te lastra muchísimo, ¿no? Para llegar al objetivo que es ganar el campeonato. Pero bueno, habiendo dos descartes, pues, oye, vamos a intentar solucionar todo esto y ponernos a punto para la siguiente. Pues nada, lo único que te animamos, te felicitamos por todo lo que también haces por este mundo y sobre todo también ese granito de arena que aporta para cosas tan bonitas como estas, ¿no? El equipo de trabajo que hay alrededor, la gente que se une para que esto siga caminando hacia adelante. Adai, ha sido un auténtico honor y un placer el saludarte, animarte muchísimo y que nada, mucha suerte para la próxima, que te esperamos por aquí, ¿vale? Un placer mutuo, chicos. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo muy fuerte para Adai Koba, que ha estado con nosotros, se ha quedado fuera. Noticia que comentaba sobre las 10 y 20, Ángel Arencivia, cuando en el tablero electrónico... Adai Koba... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video